Música Con una inversión cercana a los 6 millones de bolívares se realizan los trabajos de rehabilitación de 4 bloques del sector de Caña de Azúcar como parte del trabajo que adelanta la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el municipio Mario Briseñora Gorri Mover el manto asfáltico de las platabandas, construir las pendientes de losas horizontales para el drenaje, revestimiento exterior, cambio de cercas y portones impermeabilizar las placas horizontales, colocar tuberías de PVC de acero, reparar las barandas, pintar las paredes internas de los tanques de agua Las familias beneficiadas de la zona destacaron que los edificios no recibían una rehabilitación integral desde hace más de 40 años Estábamos bueno, sufriendo las calamidades con las aguas negras, ya cambiaron aguas negras, en la agua blanca ya la tenemos o sea ya nos bañamos en regadera, pues no nos bañábamos en regadera, pues no nos llegaba el agua y remodelación de todo, cloacas, ya hicieron una cloaca que tenía 38 años tapada, el asfalto, el asfalto, los tanques, tuberías de agua blanca y agua negra Durante su locución el gobernador del estado de Aragua calificó de incapaz al alcalde de la jurisdicción de Elson Guárate por no recoger la basura Asimismo denunció que los planes para quemar los 7 autobuses de la Universidad de La Victoria fueron concebidos en el municipio Mario Briceño Ustedes saben que hace poco nos quemaron 7 autobuses aquí en La Victoria Y todas las investigaciones apuntan que el plan macabro, terrorista del incendio de los 7 autobuses lo planificaron aquí en Mario Briceño Es un fascista y da dolor como tiene inundado todo el pueblo de Mario Briceño de basura Destacó que llevan adelantados los campos deportivos de Arsenal y que como parte de la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor recuperarán los espacios deportivos del bloque 6 de Caña de Azúcar